A sólo dos días de la inauguración de la estatua de Peter Manjarrés, ubicada en la Glorieta del País Vallenato al frente de la terminal de transporte de la capital del Cesar, el monumento carece del dedo índice de la mano derecha. Esta figura elaborada de resina epóxica con apariencia de bronce fue develada recientemente para conmemorar al artista por su aporte al folclore y la música vallenata. Se desconoce si la mutilación en el miembro superior se debió a un mal manejo de la escultura por parte de los visitantes o si fue producto de actos vandálicos. La obra fue creación del escultor José Tobías Hinojosa por un valor de 85 millones de pesos. Las autoridades solicitan a los habitantes de Bayupar tener sentido de pertenencia con estas esculturas, ya que se vecina la escultura de Caleb Morales, la cual será instalada en la plaza del barrio Primero de Mayo y la del cantante de la joven voz tenor Iván Villazón en el parque Novalito que remodela la gobernación del departamento del Cesar. Estamos haciendo la escultura de Iván Villazón y de Caleb Morales, la de Iván Villazón la vamos a colocar en el parque Novalito que se está remodelando y adecuando y la escultura de Caleb la vamos a colocar en la plaza del Primero de Mayo. Antes de cerrar nuestro año de gobierno vamos a hacer entrega la del Primero de Mayo y el año entrante se estará colocando la de Iván Villazón en el parque de Novalito para que lo adopte y lo mantenga. Gracias. 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 Gracias.